La noche irá en un prisaño de nostalgia Abre, desentando esta herida Por Dios mando en coros a salvar Si no es que noche tu le dirá Viva mí, amame sin luz En nuestra ropa azul Viva mí, amame, amame, corazón En nuestra ropa azul La noche irá sin pisar De la nostalgia Abre a desentando esta vida Un amor de Dios Abre a desentando esta sangre Se les truces De la nostalgia Abre a desentando esta vida Abre a desentando esta vida En nuestra copa azul Veo un poco a los ojos Siéntame Mata mi corazón En nuestra copa azul Y en nuestra copa azul Y en nuestra copa azul ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!